Algunos le cobraba 3, algunos 4, algunos 5 Da igual weón, yo diría 1000 Bueno De pana marico, de verdad weón, 1000 dólares por un carro así nuevo weón Y no eran carros así chipicheros, pues, pichichero Yo vi uno, que mi bicho iba a una tienda y le decía ahí que te doy mi tarjeta de crédito Pero no sabes cuánto, cuánto es el límite Tienes que agarrar vainas y bueno, si sales, sale Y la vaina es una tarjeta de crédito que no tiene límite Pero obviamente tú no sabes cuál es el límite, entonces Viendo que este loco, se le hará loco que no conoce Mano, yo me voy a muy hondo y ese loco weón Imagínate contértelo acá y que Te haces así como el loco, no sé quién eres weón Sí, yo también, yo me haría el loco weón Y que hola A mí no hablan mucho inglés, amigo Miser African Ayudarme, ayudarme, I'm poor, poor I'm poor Te imaginas, marico Después hay otro que el bicho lleva un bicho y que O está en una vaina, un dealer de carro Y va una persona que está como que comprando un carro y tal Y el bicho como que lo va a pagar Y le dice que No, yo te lo pago, yo te lo compro y tal Esa, hijo Eh, YouTube, para que haya menos delay Nice Mira, Julio 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 Daniel está haciendo directo, viste, de las ofocinas Sí, tu coja Ah, yo había vuesta vaina, weón, what the fuck ¿Cuándo weón? Ya le tengo que subir volumen weón Sí, para que eso igual Pero es bueno este juego, viste Es bueno Yo nunca lo pasé, weón Juego sacó, creo que en Playstation fue el mejor juego de la adecuada De la adecuada Estoy hablando malísimo, weón De la década Eh, fue creo que en 2015 el mejor juego ¿Crio? ¿Quién? ¿Por qué ainho le gusta jugar solo? Ainho no le gusta jugar en grupo, weón Le da miedo Creo que este jugó el avance, viste gordo No es exero, weón Pero quizás es exero, weón Sí, pero lo que Hice fue la introducción Que es cuando está como que manejando un carro Y ¿Quieres que la reinicie, weón? ¿Eh, tú? Yo sigo ahí pendiente de que la reinicie, pa, es todo bien. Dale, hombre. Yo ni siquiera, no sé por dónde lo dejé, bo. Ahí ven directo, porque... Yo no sé si eso es avanzado o fue al principio. La verdad, no me acuerdo. Left, be behind. Mira, señor, mary, que tiene como dos segundos de delay. Play aside story set during the events of the last of us. Ah, pero hay completada. Ah, tiene online, ¿verdad que sí? ¿Cómo así que tiene online, güey? ¿Que puede jugar la campaña cooperativa? No, puede jugar más de gente. La ponga fácil, la normal. Normal. Vete al grupo, vete a ajustes de grupo. Y ahí sale una vaina que dice como que... Dejar que se escuche mi voz. Y ahí tienes que ponerlo al lado. Ajustes de party chat o algo así. Métete en ajustes del party. Ahí te va a... Te debe salir algo de compartir mi voz. Ahí voy a compartir mi voz. ¿Te vas a dar cuenta? Ponte, ponte, chivo. Marico, meteme un ajuste. ¿Qué es? Ah, hello. Yo tengo... Alow... Always alow. ¿Qué es alwis? Always. No sé, güey. Ah, always. You gotta pronounce it. Oh, always. Ah. Así me decía mi profesor, güey. Y era una ladilla. ¿Qué es esto? Ah, ya me acordé. Pero es para que se escuche mi voz, ¿qué? ¿Cómo la viene? En los streamings. Tom, tú solo hay que streamer. Sí, cuate. O sea, si lo activas, ahorita se debe escuchar a tu voz. Sí, ya estoy escuchándome. ¿Estás feliz? Habló como pollo, ¿viste? Habló como pollo, güey. Es que también pensé lo mismo cuando escuché mi voz, ¿viste? Yo también, güey. Me parece una fuelluela. ¡Queladilla, maldita! ¿Qué pasó? Se huyó. ¡Suscríbete al canal! 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 Julio hallo Lumen Julio hallo Lumen you have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit you got blood all over you. Let's get out of here. Half the people who say they lost their minds. He's gone. Let's call it a parasite or something. You gonna tell me what happened? Yeah. He said you're my birthday. Okay. Can we hear what's on the radio? Yeah sure thing. What do you think of Drake's brother? A little bit. Drake. Nathan Drake. Nathan Drake. That game is a game of 4. Mardito juego rechisimo weon. Yo pasé el 1, el 2 y el 3 en Play 3. Yo los tenía en Play 3 weon. El 4 no lo he pasado. Tenía la colección. El 4 no lo he pasado. Es buenísimo rey. Está muy bien hecho. Yo lo tengo. No lo he pasado. Pero no lo he pasado. Lo comencé. Oh wey. En serio lo anda ponés gratis el mes viernes? Si. Y uno de carro. Me lo voy a descargar weon. Yo hoy voy a poner a descargar Predator weon. Que lo pusieron gratis por 3 días. No lo pusieron gratis por 3 días. De 27 al 29. En serio? Tío. Verga lo quitan mañana weon. Que cagada. Pero tipo. Si te lo descargas cuando se acabe los 3 días. Te lo quitan. No se. Es un demo pues. Para ver si te gusta o no. Yo lo quiero probar para eso. Me gusta. Yo pasé el Play 3 weon. Que Predator. Ese es Alien vs Predator. Lo tienen que decirle. No, lo tienen paulo. Te lo vayamos. Te lo vayamos. Te lo vayamos. Na como te quiero. Te lo vayamos. Me gusta que no me sea. Me gusta que no me sea. No, mi amor. Que pasa. Just backtracking What the fuck, man? Let's go! A la marga Por tu ar, bro, no te la traguen así, man No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mano, pero eso sí me estoy cayendo a peos banderas, ¿viste? No te voy a ir a bañar, vamos No, 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 no Mariko, me pensé que te he da a Ronaldo en Asario, ¿viste? ¡Yo no, no! Oh, no, 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 no Ya, te ha puyao, te ha puyao, mano No, 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 no Nadie está a exceder Pero la mierda 59 ritmo, 87 tiros, 87 regatos, mal Esa mamadísima, te lo pudo Qué tremendo punida, se va y mira ya vengo ahora si me voy a la verla estaba comiendo ya y 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